Bueno, sí, tengo que en primer lugar agradecer a Dios por todo, por permitirme servirle a mi pueblo y tendré que decirles de que nosotros hemos logrado con la bendición de Dios ya en el año pasado 2016 pues proyectos de fierro y cemento y proyectos productivos también para el desarrollo del pueblo de Namballe. Como proyectos de gran envergadura diría yo en el tema de fierro y cemento que es una vía de comunicación sumamente importante que no solamente alimente el tema de la transitabilidad sino que también sirve como un eje turístico para articular las visitas turísticas entre el Ecuador y Perú en la zona del Carmen de la Frontera y en el puerto internacional de La Balsa para nuestros hermanos de Zumba que vienen hacia Huancabamba, hacia las guarincas de Huancabamba y también vienen a visitarnos a Namballe y viceversa pues también nuestros hermanos de la sierra vendrán por ese mismo tramo carrozable hasta Namballe para intercambiar los productos de la sierra con los productos de la montaña alta que llamaba como siempre a los antecesores. Sumamente importante este proyecto, nos cuesta alrededor de 12 millones es lo que nos ha dado el gobierno central para poderlo ejecutar, está en etapa de ejecución estamos ahorita finiquitando algunos aspectos del expediente para poder empezar su ejecución en su conjunto son 12 millones, repito, es bastante dinero y hay que aprovecharlo bien que nos hagan una buena vía carrozable para todas las personas que transitemos no solamente para el pueblo de Namballe sino para la provincia de Huancabamba, la provincia de San Ignacio y toda la región Piura y mejorar también el tema en el Ecuador mismo. Doctor Hernabil, el proyecto, puede decir un megaproyecto lo que va a unir entre los dos departamentos donde el departamento de Cajamarca con el departamento de Piura en esta carretera ya se ha licitado, ¿cómo va el proceso de esta vía? Bueno, ya está licitado, ya está licitado, ya tiene empresa ganadora y ya se ha girado el 10% como corresponde y falta girar a la empresa el 20% para que compre los materiales y pueda traer la maquinaria en eso estoy en Lima, esta semana he estado firmando un convenio por 4.100.000 soles porque ya tenemos 4 millones anteriores más 3 millones y medio con lo que ya estamos completando los casi 12 millones así es que con estos 4 últimos millones que nos vengan vamos a poder girar ya el 20% a la empresa y empiezan ya los trabajos netamente a ejecutar este tramo carrozable. ¿Tiene ya alguna fecha de inicio? No, porque todavía estamos de un día para otro, como dice la frase criolla ahorita estamos solamente a la espera que el Ministerio de Economía y Finanzas nos transfiera los recursos a la cuenta inmediatamente elegiríamos al proveedor y el proveedor pues inmediatamente tiene que empezar a ejecutar ya en campo este proyecto también hemos logrado nosotros el financiamiento de más de 3 millones y medio de soles para un proyecto de saneamiento, agua y desagüe para los pueblos de Tamana, Moreros, abejas en la parte baja de Nambaye y de igual forma, pero eso a mí no me apasiona tanto que diría como me debe apasionar el tema productivo porque como zona agrícola que es el distrito de Nambaye tengo que basarme más al tema productivo y eso es lo que estoy haciendo en el presente año voy a abocarme netamente a la diversificación productiva y es así que en el año 2016 hemos logrado también de los planes de negocio a través de Agroideas que nos financien el año pasado nos han financiado un plan de negocio por 860 mil soles está pendiente todavía de ejecutar porque hay algunos temitas ahí con los técnicos que hacen alguna documentación y otro plan también para el cacao es que ahora con el tema del cambio climatológico tenemos que basarnos en la diversificación productiva no solo el café, tenemos que continuar cultivando sino que tenemos que empezar a cultivar otros productos como el cacao, como la piña, como la granadilla y tenemos que caracterizar bien el tema de la zona de Nambaye y el tema climatológico y también el tema geográfico por eso que Nambaye tiene un sistema climatológico de costa, sierra y selva porque a la altura tenemos ya un clima que está a la altura mismo de Carmen de la Frontera donde podemos nosotros cultivar pastos y otros productos más como granadilla y a la parte media el tema es cálido donde podemos cultivar cacao, café, plátano, yuca y otros aspectos más y en la parte baja pues queremos impulsar la piña porque el café ya nos ha dado muchísimo fuerte el año pasado no cuajó bien y más el verano nos ha secado muchísimas fincas y esa es una gran preocupación que tenemos como gobierno local porque me interesa mejorar la calidad de vida de mis pobladores pero no dándoles una migaja, no dándoles para que coman sino enseñándoles a producir productos para que consuman y se alimenten y mejoren su situación económica a la parte de eso nosotros estamos ya entregando varios semilleros de cerdos ¿para qué? para que mejoren también el tema productivo del ganado porque criaban unos cerdos después de que a los dos años dan 50 kilos de carne hemos traído cerdos mejorados y que estamos aclimatándolos a la zona para que pueda el agricultor producir la materia prima es decir, el alimento para el cerdo tienen que producirlo en Nambaye y ahí está ya como base tenemos la bituca acompañado con el suero de la vaca así que vamos a tener materia prima ahí no van a tener que comprar el concentrado y es eso lo que va a generar de que al agricultor al productor del cerdo al criandero le quede mayor rentabilidad al vender su cerdo también estamos trabajando en el mejoramiento del forraje el pasto que tienen ahí llamado gramalote es un pasto de muy bajísima rentabilidad entonces tenemos que cambiar por un pasto que al año dé siquiera unos cuatro cortes ahora ese gramalote da un corte al año eso no es rentable para los agricultores para los ganaderos porque Nambaye es agricultor y es también ganadero por eso es que estoy basado en el tema productivo donde embarca todo el tema agrícola y el tema también productivo netamente así también el tema genético del ganado también estamos ya traiendo mejores toros para poder sacar buenas crías con las vacas que ahí tienen y cruzando su ganado porque necesitamos mejorar en todos los aspectos el tema productivo de Nambaye solo así podrá desarrollar el pueblo y podrá también la población mejorar su calidad de vida de lo contrario no vamos a mejorar ya les he dicho a la población de Nambaye que nos unamos para trabajar y esa es la forma enseñándole a pescar del mar el pescadito para que lo coman y no dándole un pescado en la mesa como dice el precepto chino sabemos que los japoneses y los chinos tienen muy buenos preceptos para poder impulsar el desarrollo de sus pueblos y es que tenemos que acoger algunas experiencias algunos preceptos también porque nosotros en Nambaye estamos haciendo nuestros propios experimentos y también basándonos en nuestra propia investigación ahí de acuerdo a las experiencias y con el estudio técnico y científico que hemos adquirido en las universidades y en los institutos es que estamos con el equipo técnico de Nambaye mi equipo técnico es de Nambaye así que son jóvenes todavía estoy enseñándoles algunas cosas que no lo saben enseñándoles a comportarse también pero que sean buenos profesionales para que mañana sean ellos los que dirijan el destino de nuestro pueblo y los que dirijan el destino de nuestro pueblo